Estamos en el aeropuerto internacional Fuente Chávez. El día de hoy tenemos el alto honor de tener acá presente a un amigo, a un gran periodista y un gran comunicador social que tiene una página web muy importante que informa todo lo que sucede en la Amazonía peruana, que es la Gaceta Ocayalina. ¿Quién no conoce pues a Montalvo? Es una persona muy conocida allá en nuestro Pucalpa. Muchas gracias por esta entrevista, agradeciendo aquí al coronel Juan Silva. Es cierto que lo conocemos también igual al coronel Juan Silva de mucho tiempo. Hace siete años que nosotros estamos allá en Pucalpa y sabemos el trabajo obviamente que ha hecho el coronel Juan Silva. Juan Silva por eso que nos conocemos allá en Ocayali. Y bueno, hoy día estamos acá en, ¿cómo se llama? En el aeropuerto ya a punto de partir a Ocayali porque bueno, hemos venido, hemos estado en un trabajo, obviamente acá en un foro nacional de la PCM. Obviamente en Gaceta Ocayalina punto com estará pues saliendo toda esta información. Ya tenemos por ahí videos grabados y pues así que vamos a poder informar. Pero me da mucho gusto verlo, este coronel. Y sé que usted está aquí en el Callao, pero no se olvida de Ocayali porque hay mucha gente que lo estima, lo quiere bastante y sobre todo esa gente humilde, esa gente de adulto mayor que siempre está reclamando que usted regrese. Pero ya usted está, o sea, la labor, pues el trabajo del policía tiene que estar pues donde lo envía, ¿no? Y el turismo es amable acá, este, nuestro amigo Montalvo porque en cuanto hemos, toda la época que hemos estado trabajando efectivamente allá en la lucha antidrogas. Todo el ámbito de Ocayali y fuera de Ocayali nos ha mantenido informado a todos los lugares mediante su página web. ¿Qué otros proyectos hay para la Gaceta Ocayalina, Montalvo? Bueno, sí, estamos empezando ya a incursionar en programas televisivos, pero a través de, a través ya de internet y justamente tenemos ahí un programa que hemos iniciado con Diálogos en la Red que estamos entrevistando justamente a personajes que hacen noticias. ¿Seguirá la Gaceta Ocayalina para el próximo año? Es una gran pregunta que yo quería hacerte. Bueno, Gaceta Ocayalina es personal, yo soy el director. Ah, ok. Hay muchos que piensan que está, digamos, este... ¿Ligado a la municipalidad? No, al contrario, es un trabajo que lo he llevado yo hoy muy paralelo a, a cómo se llama, a la municipalidad. Es cierto que la municipalidad me ha abierto mucho las puertas para conocer... Ha habido un apoyo mutuo, ¿verdad? Exactamente, apoyar con contactos en diferentes puntos de la región y bueno, ahora Gaceta Ocayalina ya tiene 7 años. Sí, 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 claro. Y Gaceta Ocayalina pues es, es producto de, o sea, de mi persona y de mi familia, ¿no? No, no, es más, uno de los personajes que trabaja junto conmigo está en México, es mi hijo, él es el que, digamos, el que hace todo lo que es el sistema. Nosotros solamente dedicamos a la información, al periodismo, obviamente, ¿no? Y a cargar la información y a dar conocimiento. Exactamente, exactamente. ¿Es posible que también la Gaceta Ocayalina pueda apoyar a la nueva gestión, a la nueva administración, al nuevo alcalde que va a haber en Medellín? Bueno, sí, cómo no, ya eso se ha venido viendo más adelante. Y es más, el nuevo alcalde es un amigo mío que... ¿Cómo se llama el nuevo alcalde? Zahí Torres. Zahí Torres. Zahí Torres, es un amigo mío que siempre lo hemos visto y como cuestión, por la cuestión política es así y en un momento dado él me decía, bueno, ya vamos a llegar a la municipalidad, bueno, ya llegó y bueno, si él cree conveniente poder apoyarlo, no hay ningún problema porque el Gaceta Ocayalina está para eso. Te agradezco mucho tu tiempo, yo creo que ya tienes que también arribar al avión. Muchas gracias también a Timber, siempre por el apoyo y apoyar con la ONG. Y lleva nuestro corazón, nuestro cariño, Montalvo a todo el pueblo callalino. Un gusto, coronel, y bueno, como siempre usted muy amable. Muchas gracias, Timber, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo.